¿Quién ha puesto en marcha un país como Eslovaquia? Es la historia de la fotografía europea de 1900 a 1938. Se muestra tanta historia de 34 países en toda Europa. Por primera vez se escribe una historia de la fotografía europea no solamente desde un prisma dominante, sino que hay muchas voces y se han dado cabida a países periféricos. Esto no es un libro sobre el fotoperiodismo. Más que nada, este libro contribuye a una formación del lector que puede ser tanto un especialista en la fotografía como un historiador, cualquier persona interesada en la cultura europea en general, pero sobre todo la cultura de la imagen. Francia como el Reino Unido se han presentado siempre o se han presentado históricamente como inventores de la fotografía. Sin embargo, ya está contado en diferentes publicaciones que mucha gente llegó más o menos al mismo sitio que llegó en Itsefornia en 1827. Lo que ocurre es que Francia se ha situado siempre en el centro desde el que se han hecho circular los cánones de representación para el arte, pero siempre se echa de menos todos estos fotógrafos húngaros, eslovacos, checos, que aportan unas imágenes realmente espectaculares. Mi modesta contribución dentro de este proyecto ha sido dar una visión de cómo evolucionó la fotografía en España desde finales del siglo XIX hasta mediados de los años 30, es decir, hasta acabar la guerra civil. Mi discurso se ha inscrito básicamente en lo que sería la fotografía artística, aunque ha partido de toda una serie de referencias importantes, políticas, sociales, culturales, para ver cómo la fotografía se iba engranando y de alguna manera es una historia del país, una historia de la producción artística y de los medios de comunicación. Hemos empezado a trabajar en el segundo volumen, que va a ser de 1939 a 1969. Y luego hay el tercer volumen de esta trilogía, y es de 1970 hasta el año 2000. Y luego hay el tercer volumen de esta trilogía.